esto es daniel en newyork.blogspot.com el día de hoy pues estoy aquí en manhattan es una calle bien grande y bueno simplemente quiero enfocar esto wow mira esa belleza como se llama fifi como se llama ese edificio pero mira lo curioso que estamos aquí al frente del pine state y al costado mío hay un museo de sexo bueno oye museo del sexo a qué gozadito oye sabes que el día de hoy se celebra el día de la tierra por eso lo han puesto verde pues no me imagino hoy no entramos al concepto de colita de negros pero bueno eso fue dios mío la bulla la bulla esto fue daniel en newyork.blogspot.com con mi amiga fifi hola